Durante los días 19 y 26 de octubre se llevaron a cabo en nuestra universidad una serie de actividades para homenajear al doctor Ramón Carrillo al cumplirse 60 años de su fallecimiento. Estas jornadas fueron organizadas conjuntamente por el Instituto de Ciencias de la Salud y el Centro de Política y Territorio. Rescatar que su obra no solamente tiene que ver con lo que está escrito, con lo que dijo en los discursos, en las cartas o en los libros que escribió, sino con los hechos, con las realidades, con el combate al paludismo, con la revolución de la capacidad instalada en el país, con la formación de recursos humanos, los 20.000 enfermeros, con garantizar el derecho a la salud prácticamente en todo el territorio nacional para todos los ciudadanos, con darle dignidad en los servicios de salud al pueblo trabajador y a los más humildes. Me parece un homenaje hermosísimo esto de los 60 años de su muerte. Yo tuve el honor de ser ministro cuando eran los 100 años de su nacimiento, hicimos todo ese año de memoración. Creo que reivindicar a Carrillo es reivindicar lo mejor de nuestro pasado para construir un futuro mejor para los argentinos. El sentido de estos homenajes no es solo trascender y homenajear, valga la redundancia, a un hombre ejemplar, sino también que sus ideas nos sigan aportando y sus ideales para hacer una Argentina mejor, una Argentina más saludable, una Argentina más sana, las cosas por las que él vivió y luchó toda su vida. Hacer un homenaje a este gigante del sanitarismo argentino que se acordó, trabajó y construyó cosas para que la población en su conjunto estuviera atendida, para que los lugares más alejados de la capital federal tuvieran planificado y desarrollado las políticas sanitarias, no es común en la historia argentina. Entonces por eso creo que a pesar de haber pasado 60 años sigue haciendo el ruido en la memoria y en los corazones de los que tienen siempre las responsabilidades políticas. Él ya sentía esto desde su infancia santiagueña y pudiendo haber sido un tipo que le hubiera importado nada al de al lado, siempre se preocupó por la situación de sus paisanos. En eso se parece mucho a Cabureche, digamos, esta idea de dónde vengo y hacia dónde voy desde el lugar en el que estoy parado. Y esto tiene que ver con un tipo profundísimo, con alguien con unas convicciones impresionantes. Le hicieron una comisión investigadora para investigar crímenes de aquello que hoy recordamos como las obras más importantes de la salud pública argentina. Trataron de condenarlo sin motivo, él estaba enfermo y entonces lo que queda evidente con esto es la crueldad, la crueldad que pueden tener las dictaduras antipopulares cuando derrocan a un régimen popular.